Seguimos mi gente, vamos vallesitos, son Macao en vivo Hola perdida, solo te llamaba para decirte que Ya pasé más un mes en la cama, extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas Dígale a ese tal orgullo que se llevó algo que no es tuyo Porque siempre fuiste para mí, sola para mí Te quiero, oyecito Hola perdida, soy yo, eres amor de tu vida Volví para volver a ser de mía, porque un amor así no se olvida Hola perdida, soy yo, eres amor de tu vida Volví para volver a ser de mía, porque un amor así no se olvida Recuerdo los besos que nos dimos ayer, que el momento en que nos conocimos bebé Esta noche pensándote de trago me pasé, nada más perdida pero ahora te encontré Dando vueltas, suerte por ahí, tu boca dice que no, pero tus ojos sí Sácame ya de este frenesí, que iba a estar contigo, sé que yo nací Me entrego con alguna bici, como ayer y baratito jizzi Aparece, quiero verte, no te me ganas difícil Sé que me quieres atender, por más que tenga fama de llamar a mí ¿Cómo dice? Hola perdida, soy yo, eres amor de tu vida Volví para volver a ser de mía, porque un amor así no se olvida Yo la perdida, soy yo, eres amor de tu vida Volví para volver a ser de mía, porque un amor así no se olvida No se olvida, no, 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 Hora perdida, soy yo, eres amor de tu vida Volví para volver a ser mía, porque un amor así no se olvida No se olvida todo Cabeza transpirada, melena mojada, me puse los zapatos y me tiré una perfumada Me voy a la bailanta, tórmame unas cuantas, soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos pero están medio lento, yo en la cacería siempre enfocado atento Hay una morocha sola se está moviendo, quiere un cuartitazo violento Que alguien saque a velar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a velar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha bien bonita y mi amigo quiere una rubecita Ella quiere un cuartitazo violento y si pone reggaetón que baje lento Lento, lento pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimiento Lento bebé yo soy así, no quiero meter cuentos pero si te digo que no te entro yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenés ganita De que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me toco un par de vasos Y saco, saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a velar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Siénteme otra vez, una, dos o tres, la cima me de vuelta que me acostumbre Que haré, como que te olvide, como que lo superé Rompeme el corazón, sin sentido y razón, aunque sepas lo que sufre en mi habitación Que haré, como que no me dolió, como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los sueños a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelva, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la vuelta Si sueñas conmigo, pedime perdón No quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la vuelta Si sueñas conmigo, pedime perdón Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasaran los sueños a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelva, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la vuelta Si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelva, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la vuelta Si sueñas conmigo, pedime perdón Devuelve todo el tiempo que perdí la vuelta, de perdonarte perdí la vuelta Perdí la cuenta, si sueñas conmigo, pedíme perdón. Perdí la cuenta, si sueñas conmigo, pedíme perdón. Perdí la cuenta, si sueñas conmigo, pedíme perdón.